Agradecerles por su presencia, por su apoyo, por su respaldo. Están aquí, de todo el país, mujeres, hombres, que vienen por su voluntad, por sus convicciones. Aquí no hay acarreados. Les agradezco su presencia en estos momentos, en estos tiempos, definitorios, muy importantes. Como todos sabemos, el Tribunal Electoral decidió validar la elección presidencial a pesar de las evidentes violaciones a la Constitución y a las leyes. Muy poco tengo que decir sobre lo torcido del proceso electoral, porque casi todo es de dominio público. Si acaso fue un rayo, aunque tampoco es novedad, que se violó el artículo 41 de la Constitución, que establece que las elecciones deben ser libres y auténticas. El distintivo de esta contienda fue el uso del dinero a raudales para comprar millones de votos. En los hechos, el candidato del PRI rebasó por mucho los topes de gastos de campaña que establece la ley y aunque se demostró el uso del dinero de procedencia ilícita, prevaleció el cinismo y la impunidad. Tampoco hubo equidad en la actuación de los medios de comunicación. Por el contrario, la mayoría de los periódicos, la radio y sobre todo la televisión en especial, Televisa y Milenio, se convirtieron en los principales patrocinadores de Peña Nieto. Ante estas violaciones, las autoridades electorales se hicieron de la vista gorda. Los consejeros del IFE y los magistrados del TRIFE demostraron que son personajes sin convicciones, comunidades, acumulaticios, escogidos a modo para formar parte del engranaje del régimen antidemocrático que predomina. Se podrá replicar que esto ya lo sabíamos y que a pesar de ello decidimos participar en la contienda. Sin embargo, puedo argumentar. Ese es mi punto de vista. Respeto otras opiniones. Pienso que siempre debe intentarse la transformación por la vía pacífica y electoral. Respeto otros puntos de vista, pero no considero a la violencia como alternativa. Pienso que la violencia produce más sufrimiento y se terminan imponiendo con mayor facilidad quienes no tienen la razón, pero cuentan con el aparato de fuerza para reprimir. La violencia, que se oiga bien y que se oiga lejos, en vez de destruir al régimen autoritario, lo perpetúa. Y eso no lo queremos. Al mismo tiempo, mantengo la convicción de que aún en condiciones difíciles, adversas, enfrentando a los poderes más siniestros, se pueden lograr cambios profundos siempre y cuando exista una voluntad colectiva dispuesta a ejercer a plenitud sus derechos y a no permitir ningún régimen opresor. Sostengo esa es mi creencia, mi fe, mi convicción que cuando el pueblo decide ser dueño y constructor de su propio destino, no hay nada ni nadie que pueda impedirlo. Pero también estoy consciente y quisiera que todos llegáramos a esa conclusión. Este proceso virtuoso de toma de conciencia y participación ciudadana no es fácil de lograr. Lleva tiempo, requiere de mucho trabajo educativo con la gente y de predicar con el ejemplo. Exige temple, convicciones y perseverancia. Quienes estamos en esta causa debemos saber que llegar al gobierno para mantener el régimen dominante es relativamente fácil. Pero el triunfo de la justicia sobre el poder implica fatigas y confrontación política. Los procesos de cambio estructurales suelen suelen ser lentos y complicados pero son indispensables y gloriosos. Basta con recordar la historia para ubicarnos. Hidalgo proclamó la abolición de la esclavitud y ese anhelo de justicia se hizo realidad un siglo después. las reformas liberales se consumaron luego de 30 años de cuentas luchas internas y de invasiones extranjeras. 1910 Francisco I. Madero apóstol de la democracia convocó al pueblo a la revolución para derrocar a la dictadura perfilista con el lema de sufragio efectivo no reelección y aún cuando se avanzó en la tensión de demandas sociales todavía no hay democracia en México. de modo que no es sencillo lograr una transformación pacífica y profunda como la que nosotros queremos y necesita el país. Hay que enfrentar intereses creados muy poderosos que se oponen de manera rotunda a perder sus privilegios. los defensores del régimen de corrupción imperante como lo vimos en las recientes elecciones utilizan todo su poderío sus medios de comunicación sus relaciones de complicidad y sobre todo cuantiosos recursos económicos a esa prepotencia hay que agregar y eso es lo que más les ayuda el atraso político y la pobreza extrema que se padece en el país. Tenemos que aceptar que todavía muchos mexicanos de todas las clases sociales susceptibles al engaño y a la manipulación están por ejemplo y lo digo de manera respetuosa quienes en las pasadas elecciones decidieron no apoyarnos porque creen en las vulgaridades y calumnias que difunden de nosotros los voceros de los dueños de los medios de información sin embargo no fue la desorientación lo que más influyó para impedir el cambio de régimen en esta ocasión lo determinante fue el uso del dinero para traficar con la pobreza de la gente ya hemos visto como Peña Nieto con sus patrocinadores y cómplices obtuvieron la mayoría de los votos en el medio rural y en las colonias más pobres y marginadas de las ciudades no se trata de juzgar a quienes por necesidad venden su voto la perversidad es de aquellos que valiéndose del hambre y de la miseria compran la voluntad de los desposeídos esta es sin duda la mayor inmoralidad que se registró durante la elección presidencial y al mismo tiempo este es el gran desafío que tenemos por delante porque si no hacemos nada por contrarrestar esta práctica inhumana y corrupta nunca habrá una auténtica democracia en nuestro país permitir a los poderosos que encima de pobrecer al pueblo se beneficien electoralmente de sus carencias es aceptar que se instaure un sistema de esclavitud moderna en el que entre más miserable y debilitado se mantenga el pueblo menos esfuerzos serán necesarios para oprimirlo en otras palabras tolerar este retroceso significa dejar que los pobres se conviertan en piones y que haya amos que les compren su libertad enfrentar esta infamia es una razón más para seguir adelante aquí es oportuno recordar que luchamos por ideales no por cargos por más que nos haya dolido este nuevo fraude no debe haber motivo para el desaliento y la rendición por el contrario queremos sentirnos orgullosos de tener la encomienda de regenerar la vida pública y lograr el renacimiento moral de México además hay que tomar en cuenta que en poco tiempo hemos avanzado mucho nuestro movimiento ha contribuido a cambiar la mentalidad de amplios sectores del pueblo de México hemos puesto al desnudo al actual régimen con sus formas de control y manipulación se ha hecho evidente que el PRI y el PAN representan lo mismo que no hay diferencia entre Ernestel Gordillo Carlos Salinas Ernesto Sevillo Vicente Fox Diego Fernández de Ceballos Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto hay diferencias ahora se sabe más sobre los que verdaderamente mandan en el país y hay más claridad sobre su proceder y sobre su avaricia esto ha sido estimo la mayor aportación social y política de nuestro movimiento tengamos presente que no se puede cambiar lo que no se conoce y también pensemos que lo que bien se comprende difícilmente se olvida fruto de este trabajo de concientización ha sido el despertar de muchos ciudadanos de las clases medias que en las pasadas elecciones por primera vez nos dieron su respaldo aquí aprovecho para mandarles el mensaje de que nunca traicionaremos su confianza somos testigos del surgimiento del movimiento estudiantil de nuestro tiempo el yo soy 132 estos jóvenes han sabido estar a la altura de las circunstancias han levantado el orgullo de muchos otros y les han dado poderosas razones para luchar por el derecho a la información la justicia y por la democracia es un movimiento limpio auténtico independiente creativo movimiento estudiantil movimiento de los jóvenes al grado que podemos proclamar que ya se tiene relevo generacional y eso no es poca cosa abro paréntesis para reconocer que los ciudadanos de todos los sectores que nos ayudaron a convencer a empresarios y a integrantes de clases medias que debido a las campañas de desprestigio mantenían una mala imagen que nosotros solo menciono por no poder hablar de todos a Alfonso Romo a Demián Pichir a León Ladregui a Elvimino Ibarra a Luis Mandóquin a Manuel Cloutier a Dolores Heredia a Tomás López Rocha a Paco Ignacio Taigo a la Luz de Roca Sultán y a María Antonieta a Lazo también va a quedar para la historia el gabinete que presentamos por la honestidad y experiencia de las personas que propusimos Marcelo Ebrard Rogelio Ramírez Senador Juan Ramón de la Fuente Claudia Schellman Javier Jiménez Espíritu Fernando Turner Adolfo Gelmo López María Luisa Alvores Yené Bruno Corín Víctor Suárez Carrera Sergio Rodríguez Cuevas José Agustín Ortiz Tiquet Genaro Juan Guarapimentel Miguel Torruco Marqués Raquel Sosa Lezaga Berta Lucan Bernardo Batis Vásquez Manuel Modragón Incal Elena Pumiatosca Jorge Eduardo Navarrete Y el ingeniero Porteo Bocárdenas Sorosa En contraste Para que se vea la diferencia Ya estamos viendo Que en el gobierno de Peña Ocuparán los puestos más altos Los hombres y las mujeres Del más bajo nivel moral Pero sobre todo Agradezco A los cerca de 16 millones de mexicanos Que expresaron con su voto Su firme decisión de abolir El actual régimen de corrupción Injusticias Y privilegios Estoy seguro Que aún Con los resultados oficiales Están satisfechos Por haber actuado Con dignidad Y de coro Y no formar parte Del mundo De la simulación Y del conservadurismo A todos Fueres y hombres de México A todos Los que participan En este movimiento Les digo Que nadie se desanime Que no debemos decir Adiós A la esperanza Tengo Elementos Para afirmar Que el actual régimen Está en su fase terminal Ya calicó Carece De consenso La mayoría de los mexicanos No lo respalda Aunque muchos No lo expresen Aviantamente Basta decir Que a pesar de tratarse Del supuesto regreso Del PRI A los pinos La gente No festejó Al contrario Hay dueño Nacional El pueblo Tiene un instinto Certero Y sabe Que por desgracia Nada bueno Se puede esperar Que continuarán El empobrecimiento La corrupción La inseguridad Y la violencia A los hombres Del régimen Solo les queda El dinero Y el aparato De manipulación Y fuerza Pero el dinero No lo es todo No es Dios Deja de dominar En la medida En que la gente Va tomando Conciencia Ahí está el ejemplo De millones De pobres Que a pesar De sus necesidades No vendieron Su voto Asimismo El control Que ejercen Los potentados A través De los medios De comunicación Es cada vez Menos Determinante El caso Peña Nieto Es un ejemplo Pensaron Que bastaba Con la publicidad Con lo mediático Y no les resultó Tienen que recurrir A la compra De voluntades Y en cuanto Al uso De la fuerza Es cosa De no caer En ninguna Provocación No Dar Pretextos Para que Que los violentos Nos acusen De violentos No Caer En ninguna Provocación Porque estos son Halcones Especialistas En la provocación Y en reprimir A los ciudadanos Eso lo tenemos Que tener Muy presente Nuestro movimiento Ha sido Es Y seguirá Siendo Pacífico Y también Debe de quedar Claro Un dirigente Puede poner En riesgo Su vida Pero no tiene El derecho De poner en riesgo La vida De los demás Y no olvidar No Olvidar Lo que dijo Tallerán A Napoleón Las bayonetas Sirven para todo Menos para sentarse En ellas De modo Que ánimo Amigas Y amigos Es poco Lo que falta Uno Dos Tres Seis años Una década Son como Un suspiro Representan Un abrir Y cerrar De ojos En la historia Nacional Quienes luchamos Por una transformación Que servirá A varias generaciones Debemos aprender A medir el tiempo De un modo distinto No nos debe preocupar Tanto Cuanto dure Consumar La obra De transformación Lo importante Es no dejar De caminar Hacia ese ideal Si tenemos La fuerza Necesaria Para resistir Veremos El triunfo De nuestra causa Y en cualquier circunstancia Habremos ayudado Mucho A quienes vienen Detrás de nosotros Para lograr El cambio Anhelado Amigas y amigos Por estar Concentrados En la defensa De nuestro juicio De inconformidad Para demandar La invalidez De la elección presidencial No respondimos A las interrogantes En cuanto al futuro De nuestro movimiento Pero ahora es el momento De hablar Sobre lo que sigue Empiezo con lo obvio Diciendo Que lucharemos Toda la vida Hasta alcanzar El objetivo Superior De transformar Al elector Con mucha claridad Hace unos días Expresé mi rechazo Al fallo Del tribunal electoral Que declaró Válida La elección presidencial Dije Que nunca vamos A jugar El papel De paleros Del régimen Antidemocrático Por el contrario Lo decimos Con franqueza Así como ellos Esmeran En mantener El régimen De corrupción Nosotros Estamos Empeñados En abolir Ese régimen De corrupción De injusticias Y de privilegios Y no vamos A dar Tregua Ni vamos A otorgar Ninguna ventaja Considero Considero Que haríamos Mal En darle Vuelta a la página Como si nada Hubiese pasado Sería tanto Como prestarnos Para dejar Cancelada En los hechos La vía Democrática Tenemos que Pensar Que en todos Nuestros actos Deben estar Presentes Los jóvenes Las nuevas Generaciones No tenemos Nosotros Derecho A cancelar El futuro De millones De mexicanos Tenemos que Dejar Siempre A salvo El derecho De las nuevas Generaciones A vivir Con justicia Y dignidad En consecuencia Reitero No voy a Reconocer A Peña Nieto Como presidente Legitivo De la Unidad Esta postura Fue La parte Como quise Dicho En el plan De soberanía Civil Que incluye El compromiso De seguir Luchando Bajo El principio De la No violencia Sin caer En provocaciones Sin afectar A terceros Y sobre todo De oponernos Por medios Pacíficos A la aplicación De las llamadas Reformas Estructurales Como La Pretendida Reforma Laboral La fiscal La energética Y todas Aquellas Medidas Que se Tomen En contra De los Intereses Del pueblo Y de la Nación También Debe Quedar De manifiesto Que vamos A proteger A los Jóvenes A los Luchadores Sociales Y a cualquier Ciudadano De organización Que padezca Del acoso Del régimen Autoritario No Permitiremos La violación De los Derechos Individuales Y colectivos De los Mexicanos Vamos a Seguir Trabajando En El Fortalecimiento Del Movimiento Regeneración Nacional Morena El Día De hoy Se ha dado A conocer La convocatoria Para elegir A los Órganos De dirección En los Estados Así como Al Consejo Y al Comité Ejecutivo Nacional De Morena Además En los Congresos Distritales Que se Celebrarán A partir Del 12 De Septiembre Entre Todos Desde Abajo De Manera Democrática Vamos A decidir Si Morena Continúa Como Asociación Civil O Se Constituye En Partido Político En Lo Que A mí Respecta Voy A Participar El 15 Septiembre Como Delegado En la Asamblea Donde Me Corresponde En Cotilco En Esta Ciudad Invito A Todos A Que Sean Part De Los Delegados Que Vamos A Participar En Los 300 Congresos Distritales Que Se Llevarán A Cabo En Todo El País También Informo Que Asistiré Del 10 De Octubre Al 11 De Noviembre A Los 32 Congresos Estatales Y Desde Luego Estaremos Presentes En El Congreso Nacional Que Celebraremos El 19 Y 20 De Noviembre De modo Que Lo Primero Será Consolidar La Organización Interna De Morena Manteniendo El Carácter De Movimiento Amplio Plural E Incluyente Es decir Morena Continuará Siendo Un Espacio Abierto A Todos Los Ciudadanos A Todas Las Corrientes Del Pensamiento Y A Todas Las Clases Sociales Morena Seguirá Sembrando Ideas Y Haciendo Conciencia Fortaleciendo Valores Culturales Morales Y Espirituales En Esta Nueva Etapa Se Pondrá Énfasis En La Formación Política De Los Jóvenes Se Mantendrá El Periódico Regeneración Y Se Continuarán Usando Las Redes Sociales Para Difundir Nuestro Proyecto Fijar Posiciones Y Contrarrestar La Propaganda De Los Medios De Información Al Servicio Del Régimen Con Morena Defenderemos A Los Que Sufren De Injusticias A Los Más Pobres A Los Más Necesitados Protegeremos A Los Nébiles Y Cuidaremos El Patrimonio Nacional Herencia De Las Futuras Generaciones Y Hay Algo En Especial Que Evitaremos Con Toda Nuestra Fuerza La Privatización Del Petróleo Tened Y Que Nos Supondremos A La Reforma Al Artículo 27 Constitucional Con La Pretensión De Entregar El Petróleo Particulares nacionales y extranjeros amigas y amigos en lo que a mí corresponde en esta nueva etapa de mi vida voy a dedicar toda mi imaginación y trabajo a la causa de la transformación de México lo haré desde el espacio que representa Morena por esta razón me separaré de los partidos del movimiento progresista no se trata de una ruptura me despido en los mejores términos me separo de los partidos progresistas con un más profundo agradecimiento a sus dirigentes y militantes agradezco todo el apoyo que recibí de militantes y dirigentes del partido Movimiento Ciudadano antes Convergencia estoy obligado a decir que en los momentos más difíciles siempre contamos con el respaldo de civiles y militantes y dirigentes del partido de trabajo del PT en particular de su dirigente Andrés Tuanayla agradezco en especial a los militantes y dirigentes del PRD partido en el que me tocó participar desde su fundación del cual fui dirigente nacional y en el que milité durante estos 23 años tengo en el PRD muchos amigos que en todo momento me dieron su confianza y respaldo y en correspondencia considero que les di lo mejor de mí y los representé con entrega y dignidad estamos a mano y en paz estoy seguro que esta decisión ayudará a renovar y a fortalecer al movimiento progresista además siempre que se trate de la defensa del pueblo siempre que se trate de defender el patrimonio nacional y de luchar por la transformación del país por estas causas superiores estaremos dispuestos a caminar juntos y llegaremos a acuerdos para actuar como una sola organización amigas y amigos iniciamos una nueva etapa vamos a recomenzar porque así lo exigen las circunstancias hagámoslo con el mismo entusiasmo de siempre sigamos despertando y organizando a los ciudadanos cuando me preguntan que es morena y me piden que lo diga de manera breve en unas cuantas palabras morena es organizar concientizar defender al pueblo y a la nación eso es morena que no nos angustie y detenga y que dirán nuestros adversarios lo más importante sentimos bien con nosotros mismos con nuestras conciencias y con el prójimo comparto con ustedes mi experiencia que es parecida semejante a la de muchos otros luchadores sociales muchos luchadores sociales que hay en nuestro país llevamos años batallando trabajando con intensidad avanzando y recibiendo reveses hemos aprendido que aún en condiciones difíciles adversas como el predominio del régimen antidemocrático se va avanzando en la creación de conciencia en la organización del pueblo y en la conquista de espacios políticos se van logrando victorias parciales una prueba de ello por sólo poner un ejemplo es el triunfo del movimiento progresista en Tabasco es memorable que ese año a pesar del caudal de dinero utilizado para comprar votos y de otras trampas el pueblo de mi tierra lo digo con mucho orgullo el pueblo de mi agua dijo basta y se dispuso a ganar la gubernatura del Estado luego de 80 años ininterrumpidos de gobiernos priistas si se puede esta experiencia es repito una prueba de que se puede ir avanzando se pueden ir obteniendo victorias parciales al mismo tiempo que se van creando las condiciones para alcanzar el hermoso ideal de retruir la justicia sobre el poder la fórmula la fórmula es luchar resistir no claudicar avanzar caer y levantarse recomenzar y así hasta la victoria final todo lo depende de no perder la fe de no desmoralizarse de comprender que los procesos de transformación son tan raros pero sublimes es hacernos a la idea de asumirlos como forma de vida porque hasta en lo personal producen dicha y grandeza es decir podemos ser felices si dedicamos nuestra existencia a procurar el bienestar y la felicidad de otros además la vida es demasiado corta para desperdiciarla en cosas que no valen la pena amigas y amigos créanme que estoy consciente de la molestia del coraje el desánimo la impotencia el dolor los malestar del alma que sienten millones de mexicanos luego de este nuevo fraude electoral pero debemos superar todas esas tristezas y decepciones pensando que nada es en vano hasta en las peores circunstancias nuestra labor significa limpiar el camino a las nuevas generaciones a nuestros hijos a nuestros nietos es promover la honora la llevada de una nueva vida de una patria nueva del reino de la justicia y del humanismo los dirigentes sociales y políticos de nuestro movimiento recuerdo que debemos de guiarnos por valores más elevados muchos más elevados que nuestros propios intereses personales aunque a algunos les pueda parecer una utopía la forma como pensamos y lo que hacemos recuerdo que nada se puede hacer sin ideales cuando pensemos que no se puede recordemos que Hidalgo enseñó que el pueblo que quiere ser libre no será que el poder de los reyes es demasiado débil cuando gobierna contra la voluntad de los pueblos y cuando no tengamos lo suficientemente suficientemente claro el porqué estamos en esta lucha no olvidemos las palabras de Morelos cuando les dijo a sus allegados quiero que hagan la declaración de que no hay otra nobleza que la de la la virtud el saber el patriotismo y la caridad que todos somos iguales pues del mismo origen procedemos que no haya privilegios ni aboleimos que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche lo pare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario que como la buena ley es superior a todo hombre las que dicta nuestro congreso deben ser tales a que obliguen a constancia y patriotismo moreden la opulencia y la indigencia y de tal suerte se aumente el jornal del pobre que mejoren sus costumbres alejando la ignorancia la rapiña y el hurto que se eduque a los hijos del labrador y del barretero como los del más rico hacendado y de niñas y cuando necesitemos fortalecer nuestras convicciones en unimos a Juárez recordemos lo que decía que el enemigo nos venza nos robe si tal es nuestro destino pero nosotros no debemos legalizar un atentado entregándole voluntariamente lo que nos exige a la fuerza y cuando nos falte idealismo pensemos en ese extraordinario luchador social Ricardo Flores Madón que decía cuando muera mis amigos quizás escribirán en mi tumba aquí yace un soñador aquí yace un soñador y mis enemigos aquí yace un loco pero no habrá nadie que se atreva a estampar esta inscripción aquí yace un cobarde y un traidor a sus señales por todas estas consideraciones aquí en el Chócalo corazón político y cultural de la República decimos a los cuatro vientos que no claudicaremos que con la misma fe de siempre vamos de nuevo a entregarnos al segundo trabajo de despertar a los que faltan para que todos juntos logremos el renacimiento de México antes de terminar quiero preguntarles vamos para adelante vamos a seguir luchando que viva México viva viva que reviva México viva 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 les voy a pedir que cantemos el himno nacional voy a pedirles a estos niños de los resistentes que nos acompañen con su voz para cantar el himno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!